Si tú te quedas siempre conmigo, prometo que cuidaré de ti Para evitar que sientas el dolor que yo hace tiempo sentir Y por las noches cuando te duermas, yo llenaré nuestra habitación De rosas blancas para que al despertar su dolor, te recuerde que estoy junto a ti Si tú te quedas siempre conmigo, no habrá más lágrimas de cristal Ninguna evanes de sueños rotos donde andar, esquivando el final Cuando te asustes a medianoche, te abrazaré y te daré calor ¿Quién dijo que la esperanza es verde? No es así De una historia es de otro Es tan azul Como el cielo en un atardecer del sur Si tú te quedas siempre conmigo y ya no quieres a nadie más Descubrirás que tiene sentido esperar La esperanza es un dulce lugar Es tan azul Como el cielo en un atardecer del sur De una historia es un dulce lugar Nunca nadie me ha querido conmigo De una historia es un dulce lugar ¡Gracias! ¡Gracias!